¡Suscríbete! 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 ¡Somos, somos borrachos! ¡Pero bueno, bueno, muchachos! ¡Somos, somos borrachos! ¡Pero bueno, bueno, muchachos! Chiquita hermosa ¿Por qué eres así? Cada que te llamo No me contestas Chiquita hermosa ¿Por qué eres así? Cada que te llamo No me contestas Ya no me molestes Es que no te quiero Tengo más mejores Tú no tienes nada Ya no me molestes Es que no te quiero Tengo más mejores Tú no tienes nada Si tanto tienes Tanto vales Nada tienes Nada vales ¿Si o no? ¡Carno Sierra! Y Esposa Flora Zamata Y Edifer Sierra Flapio Baichay !Vara Chiquita! ¡Vaida! Esa ab taxpayerita mamachita y yo con mi Panchitó Si tenías plata, si tenías oro Yo te amaría, ahora no te quiero Si tenías oro, si tenías plata Yo te amaría, ahora no te quiero ¡Toma Chaycuy! ¡Uja Chaycuy! ¡Machaycuy! ¡Estos carnavales! ¡Con unos giftas! ¡Y la única! ¡Zomi! ¡Zomi! ¡Corazón! ¡La dulce amorosita! ¡Toma Chaycuy! ¡Toma Chaycuy! ¡Toma Chaycuy! ¿Por qué eres así? A la que te llamo No me contestas Ya no me molestes Es que no te quiero Tengo más mejores Tú no tienes nada Ya no me molestes Es que no te quiero Tengo más mejores Tú no tienes nada ¡Jala, jala! ¡Toma Chaycuy! ¡Jala, jala! ¡Toma Chaycuy! ¡Toma Chaycuy! ¡Toma Chaycuy! ¡Toma Chaycuy! ¡Te odio Dispa! ¡Con los giftas! ¡Con los giftas! ¡Con los giftas! ¿Me preguntes? ¿O qué vas a decir? ¡Vuelta a vuelta! Así así ¡Vuelta a vuelta! Así así ¡Vuelta a vuelta! Así así ¿Cómo te gusta? Baila que baila Coñita, goza que goza Coñita, baila que baila Coñita Puyo, puyyus, salve, saltaris